Mi modo Me queda la cuarta La cuarta estrella La cuarta estrella No la pude agarrar porque le faltaba la Ahí, ok Híjole mano A ver como me voy en esta Creo que me tengo que ir por abajo Algo me dice que es por abajo Para la estrella Yobo, ¿qué les dije? Ahí está, un poquito No, el tiempo no importa de esto Creo que la estrella está ahí atrás también No, lo voy a tener que repetir No Reintentar La moneda cuatro nos faltó Así que A ver si la agarramos ahorita No, tenemos que irnos por abajo Por abajo Ahí está Por abajo tenemos la estrella Que nos va a dar la tercera moneda Y Ah, ¿dónde está la estrella? La estrella va a ser por arriba Entonces Ay, no Bueno, ahí está la estrella Ahora sí vamos a pura agarrar esa Eso Vámonos Vámonos Tendidos Al final Era por abajo Eso Vámonos Un poquito más de tiempo No está nada mal Otra Ay Se logró Ay, Dios Le hago como Luigi No está nada mal Así que Que Claro